¡Todo listo! 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 ¡Gracias! 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 Al centro del ruedo Pásale Juan Rodríguez Ahí lo tenemos También otra persona Respetable por allá En el estado michuacano Y también en el todo El bello estado de California Los muchachos de la banda El Torito Qué bonito es lo bonito No cabe duda Esas fiestas tradicionales De nuestro querido México Unas fiestas patronales Celebrando El Santo Arcángel San Rafael San Rafael Guapa Michoacán Y el Charape Ya también viene por ahí El Torito Échale vámonos Y se apatíele bonito Hasta que se reviente el guarache Eso Olé Vámonos Ay, ay, ay Qué chulada De tradiciones Nos han traído esta tarde La gente de San Rafael Guapa Michoacán Celebrando por allá El patrón del pueblo Arcángel San Rafael A ver, señores ganaderos Vénganse La gente de Rancho El Recuerdo Vénganse Todos los caporales Toda la gente De caporales Por allá También de los tarazos De la familia Rodríguez Vénganse muchachos Vénganse Vamos a unirnos Esta tarde Vamos a bailarle Por ahí Algo bonito Vénganse Todo mi público Vénganse Ganadería Rancho El Recuerdo A todos los caporales Por allá De las dos ganaderías Y son tan amables Vénganse Para este lado Eso Qué bonito Es lo bonito Dos ganaderías Se unen Esta tarde Los toros Tarazgos De la familia Rodríguez Peripetío Michoacán Ganadería Rancho El Recuerdo Ahí están Eso Cien por ciento Mexicano Esta tarde Se levantó Por allá Las fiestas Tradicionales De San Rafael Coapa Michoacán Paisano Paisano Vénganse Vénganse Mi cachito Güero Vénganse Vénganse Güero También Qué bonito Eso es lo bonito Recordar Esas fiestas Tradicionales De nuestro querido México Aquí En Catler California A ver Mi público Fuerte el aplauso Para los muchachos De la banda Y también Para este bello Público Aquí presente Unas fiestas Tradicionales De nuestro querido México Celebrando Aquí En Catler California La gente Michoacana Que hace acto De presencia La gente De San Rafael Coapa Saluda a su amigo Y servidor Rubén Serrano Por allá Del Meritito Estado de Guanajuato Esta tarde Gracias a la empresa San Rafael Coapa Por la invitación Esta tarde Aquí En uno de los grandes Elencos Que solamente Ellos presentan San Rafael Coapa Michoacán Celebrando sus Fiestas Tradicionales De nuestro querido México Esta tarde Mi público Seré el encargado De narrarles Este sensacional Jalimpeo de lujo Ya que vienen Dos potentes Ganaderías Esta tarde Por allí La ganadería De los Tarascos De los hermanos Rodríguez Por allá De Meritito Tirititío Michoacán También haciendo Acto de presencia Otra de las grandes Y potentes Ganaderías Por allá Del estado Michoacano Como lo es Ganadería Rancho El recuerdo Por allá De los hermanos Domínguez Esta tarde Presenta Un espectáculo Algo grande Algo bonito Por ahí El protector De los jinetes Que es el cachito Véngase Mi cachito Al centro del ruedo Fuerte el aplauso Para el cachito Muchachas Les quedó un rosario Ya no hay ninguno Ok Mi cachito Ahí está Con el último rosario De esta tarde Póngaselo por ahí Cachito El torero También yo quisiera Que se me vengan Al centro del ruedo Los ganaderos Por allá De ganadería Rancho Los Tarascos Don Juan Si es tan amable Si es tan amable Véngase por allá Por acá El jefe De esta ganadería Acompañada De sus hijos Bernie Juan Todos Vénganse Al centro del ruedo También los caporales También los caporales De esta ganadería Grandes Y así Y así nosotros Poder disfrutar De estos grandes elencos Estos grandes jaripeos Que solamente se pueden dar Aquí en Catle, California Celebrando lo que es Las tradiciones De nuestro querido México Mi público Aquí estamos Todos reunidos Esta tarde En un gran jaripeo De lujo Donde esta tarde Se vienen dos potentes Ganaderías Diez jinetes Que están centrados En el centro del ruedo Señores caporales Ganaderos Y yo quisiera pedirles Al público en general Si son tan amables De quitarnos el sombrero Para adoración Del jinete Señor Nosotros los jinetes De este jaripeo No te pedimos Favores especiales Solamente te pedimos Valor Valor para realizar Nuestras montas En cada uno De los jaripeos A donde arriesgamos La vida Señor Queremos pedirte Humildemente Que cuando se llegue El día De nuestra última monta Cuando nuestras piernas Y nuestros brazos No soporten En el pretal El chicoteo Del último reparo La gente Los ganaderos Y la música Callen por un momento Y nos llames contigo Allá donde todas las tardes Serán de triunfo Y gloria Para nosotros Y nos digas Fuera gente Fuera capas Vengan los cabezales Mis valientes Que tu monta La he dado por buena Fuerte el aplauso Mi público Para estos muchachos Muchachos de la banda En el escenario Eso ahí está Muchachos de banda Los rocerritos Ya se quedan Con el escenario Ustedes ahí adelante Y vamos Y caliénteme la plaza Con un solecito Lo que traiga En su repertorio Porque nos va Vendiendo la mano El pretal Pretal ranchero De tres puntas Con un cajón Viniendo Cuarta Y ahí se desviene El todo Ahí sale El cristal De ganadería El reino El cristal El cristal El cristal El cristal El cristal El cristal Venga 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 El fuerte Aplauso Del respetable Pramen De Oaxaca Acomódalo Venga De Oaxaca Ahí está El cristal De ganadería En su recuerdo Echa El güero Ahí el güero De Cuto De la Esperanza ¡No se ve! ¡Ay, ay, ay! Tengan cuidado Muchachos A ver A ver Un fuerte Pico Maseca Ahí está Una mano Dentro del frenado Un bústalo Que le voltea Un jinete Que se va de lado Una espuela Bien vestida Venga Se encuentra Aplauso Esa Que para Maseca De que Tico Se le alienta La segunda fumada Ahí el jinete No le saque La mano Del bretado Es lo que fue Muchachos Ahí se vienen Las preguntas Nuevas Venga De los cabezales Lugando Eso Fuerte el aplauso Para Maseca De Jalisco Tengan cuidado Muchachos No los rellen Aguas Aguas Ten cuidado Y ahí se baja Maseca De Jalisco Se encuentra El fuerte Aplauso El respetable Para Maseca De Jalisco La jugada De Jalisco La jugada La jugada De Jalisco La jugada De Jalisco La jugada Real La jugada La jugada De Jalisco Un toro que sale con una fuerza enorme Un toro que ya ha sido metido Todo listo señoras y señores Que listo para pedir fuerza Y ahí venió fuerte el jinete Un toro que le empieza bordeando Un toro de nombre el pulque Un jinete que se va de lado Un jinete que se va de lado Ayúdenle por ahí muchachos Aguas por ahí macejas Aguas macejas Aguas macejas Aguas macejas No le hagan confianza, ¿a qué no hacerle confianza a este ejemplar de ganadería rancho el recuerdo, un toro de nombre el Chucky, por eso le llamo, listo las cámaras, listos de nuevo, se viene a hacer una bunda espectacular pidiendo puertas, déjate de ahí, ahí lo tenemos, ambas manos fuera del pretach, un chile que se va de lado, un toro que empieza volteando re rapide, venga a hacer fuerte aplauso del respetable público, que se deje el fuerte aplauso del bello público que se dio sin deshonrarle, no hubo suerte, pero no viste, no es por aquí el Chucky, 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 y vuelca, un jinete que se va para adelante, un pueblo que le empieza a voltear, vénganse muchachos, más seca, salvenlo, cierren la puerta muchachos, y ahí haces. Ay mi público, no cabe duda que esta tarde ganadería Rancho el Recuerdo, nos ha mandado uno de sus grandes ejemplares a la caja mesal para que se venga la monta espectacular lo que todo el público vino a ver Arol Ortiz el gallo pino de Charo ahí pidiendo puerta y se llama Juan Colorado le sale Arol Ortiz a una mano dentro del pretal un pinete que se despeita un pinete que le da la segunda jugada y ahí lo tenemos a una mano dentro del pretal véngase los cabezales muchachos vénganse los cabezales más secas ahí están las de plástico Arol Ortiz el gallo pino de Charo o un pinete espectacular o un pinete chaparrito con un corazo enorme y ahí se baja vénganse el fuerte aplauso a los respetables para este pinete del estrobo del mismo agánico todo listo señoras y señores vénganse los celulares vueltas vueltas pidió el collar ahí está el superior tremendo torazo un toro con una cordadura enorme un pinete que le saca las manos un toro espectacular que empieza a golpear un pinete que se va de lado ayúdenme ayúdenme cachito ayúdenme cachito ayúdenme cachito ayúdenme locutor ay, 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 ay ayúdenme muchachos ay, 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 ay ayúdenme por ahí muchachos que esta tarde ay, 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 ay ¿Dónde vas, estudiantes? Eso, a ver, vamos a darle un fuerte uso El jinete listo para bajar la herramienta Un jinete que lo caza Un jinete que hace su movida Un jinete que pide puertas Y ahí está el ejemplar Ahí saliendo, ponciendo No se me vaya de lado Aguas, aguas, tenme cuidado Un jinete que algo El averiguero estuvo un poco apretado